La Iguana.tv. Diez años de verdad. La ONU, mire, la política del gobierno del señor Biden desde que llegó, y lo repiten por todas partes, es que ellos quieren un orden mundial basado en reglas. El problema está en que no dicen que esa regla es el derecho internacional. Ojalá fuera un orden mundial basado en el derecho internacional. Eso es lo que nos gusta a todos. El derecho internacional es la protección de los países pequeños, de los países sin grandes fuerzas. Es el ejercicio del derecho soberano. No, ellos quieren unas reglas que nadie sabe cuáles son, que son distintas al derecho internacional. Ellos decidirán cómo se aplican. Ese es el gran peligro, unipolarismo de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, que van a imponer sus reglas y su forma de ver el mundo sobre el resto del mundo por la vía de la fuerza y la coerción económica. Para allá vamos. Lo lamentable es que las Naciones Unidas también van a sufrir ahí. Ellos quieren, como dicen, cuáles son las reglas, no son las de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están en peligro en este momento. Todo lo que significa organismo multilateral, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Turismo, Consejo de Derecho, todo lo que sea organismo multilateral, es decir, multinacional, donde los Estados se sientan con reglas a discutir. Todo eso está en peligro porque quieren imponer el unipolarismo. Pero advierto aún más, muy peligroso porque se ha creado un bloque como 85 países, entre pequeños y grandes, la OTAN con muchos países pequeños, en el Pacífico, etc., que tienen votos y actúan conjuntamente para todo. Y del otro lado no hay. ¿Cuál es la tarea? Me preguntaba la diputada. La tarea de nosotros es construir un bloque por la paz. Nosotros necesitamos reorganizarlo. Lamentablemente en este momento el movimiento de los países neoliberales no está cumpliendo. Ese papel que debió haberlo cumplido como en los años 70 y 80 no lo está haciendo. Y debemos reconstruir un espacio de paz y de consenso fuera de ese bloque donde nosotros podamos trabajar para defender a nuestros pueblos usando el derecho internacional y usando una gran mayoría de países. En este momento esa mayoría no existe. Hay que construirla. Y nuestro trabajo es trabajar con la diplomacia de paz, por la paz, con consenso. Un área importante que yo creo que debemos hacer, y eso lo ha estado trabajando el presidente Maduro de hace ya tres años, pero es importante que se haga. Nosotros estamos sufriendo medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, por más de tres años, como digo. Pero esas medidas afectan un tercio de la humanidad. 39 países están sufriendo como nosotros, que no pueden comprar medicinas, vacunas, inyectadoras, combustible, alimentos. Nos están queriendo matar por hambre. Y a Rusia, como nunca antes de la Segunda Guerra Mundial, viene la situación nueva. La situación nueva es que Rusia es una potencia mundial nuclear que se sienta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque es de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez en la historia, la OTAN y un grupo de países, Estados Unidos, decidió derrotar a Rusia. Política de cambio de régimen. Putin tiene que salir, hay que llevarlo al Tribunal Internacional. Rusia se tiene que desarmar. Si nunca se había hecho contra un país con armas nucleares. Imagínense el peligro que tenemos acá. Un país que tiene miles de armas nucleares, que tiene toda la capacidad de defensa, la quieren arrodillar. Es un proyecto absurdo, irresponsable, peligroso para toda la organización. Los quieren llevar a un choque nuclear. Por eso es que yo digo que hay tres niveles. Un nivel local, dentro de Ucrania, un nivel regional, dentro de Europa y un nivel mundial, donde todos vamos a sufrir por ese intento loco de destruir a Rusia. Y nuestro papel es crear ese consenso. Y por último, en ese detalle, yo decía, si a Rusia hoy le están aplicando las medidas coercitivas más grandes de la historia, a Rusia le están aplicando medidas coercitivas más grandes que a nosotros. Y lo que quiero que vean es que no es a Rusia o Venezuela. Es que lo que se llama las sanciones a terceros son aquellos países que no tienen nada que ver con nosotros, ni con Rusia, pero que comercian legalmente, que le compran fertilizantes a Rusia, que le compran petróleo a Venezuela, como la India. También son castigados por este grupo de países porque lo que quieren es el aislamiento absoluto. ¿Cuál es la respuesta a eso? Una respuesta es que debemos trabajar por la conformación de un espacio internacional libre de medidas coercitivas, un espacio internacional donde esas sanciones no actúen, un espacio de libertad económica legal entre todos estos países que quieren ejercer su derecho legalmente al comercio, a las transacciones, a la cooperación, a la solidaridad, y que ese espacio no existe. Un espacio internacional donde todos los que quieran se metan ahí y nos protejamos de las agresiones económicas, de ese bloque contra todos nosotros. Esa es una tarea por delante.